La nuestra es una hermandad de siglos y no se pueden ni tapar alianzas ni fracasos con maniobras que puedan enfrentarnos. Ninguna ideología puede romper nuestros vínculos fraternos. Y nada va a cambiar el hecho de que cuando vamos o venimos estamos en casa. Hacía siglos que no estábamos tan unidos a ambos lados del Atlántico. Y por eso para mí es un verdadero placer estar aquí hoy, con esta representación de empresas que comparten mucho más que intereses económicos entre dos países. Es una forma de ver el mundo, de celebrar, de vivir en torno a una cultura, a unos valores. Porque cuando alguien invierte, cuando alguien arriesga, pone el patrimonio de sus hijos en juego, cuando se desvela, cuando se lanza a la incertidumbre, a la aventura, cuando va mal nadie se lo reconoce, todo lo contrario. Pero cuando va bien, eso se traduce en prosperidad, en empleo, en desarrollo, en oportunidades. Los madrileños, antes de todo, somos españoles. Sabemos que formamos parte de esta nación de siglos donde la capital hace un papel fundamental. Y por eso siempre intentamos que la inversión se reparta por toda España y que el resto de nuestros hermanos en cualquier rincón crezca con nosotros, como queremos que México crezca con nosotros. Sabemos del potencial y de la fuerza que tienen las alianzas, las causas comunes. Y queremos que se sepa que con nosotros se puede confiar. Con Madrid se puede confiar.